¡Hola a todos! Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Déjame Contarte, que no es solamente una gran familia, también es una comunidad y una aeronave de viaje que nos lleva a todos los lugares del mundo. Hoy nos lleva a México. Lola, ¿estás preparada para volar? Hoy yo estoy súper preparada, las maletas hechas. Vaya, que yo tengo cinco minutos. Mira, soy sagitario y a los sagitarios dicen que nos gusta mucho viajar y conocer nuevos lugares, nuevos sitios, nuevas sociedades. Y yo me considero en ese aspecto una sagitariana. Muy sagitaria. Muy sagitario. Pues yo soy cáncer y también me encanta. Además, desde Málaga tenés seguramente vuelos directos desde ese aeropuerto internacional. Está fantástico. O sea que genial, genial. Genial. Bueno, bienvenida. Lola es doctora, médico de familia. Hizo su tesis doctoral en psiquiatría, con lo cual sabe mucho. Y los años de experiencia pues le dan la capacidad de leer entre líneas, de quedarse con cosas que otros igual no nos damos cuenta. Y yo pues soy medio vidente, aquí hago lo que puedo. Junto a Lola y os damos nuestro punto de vista sobre vuestros casos que nos enviáis. Podéis enviar vídeos o audios cortos, por favor, no de 20 o 30 minutos, sino de 5, 8, 4. Pero procurar que no sean muy largos, sabiendo que al enviarlo ya dais permiso para que lo pongamos aquí. No enviar textos porque nunca nos van a llegar. No lo vamos ni siquiera a leer porque no nos llega. ¿Vale? Y lo tenéis que enviar a este número. Este teléfono que acaba de aparecer, el 688-736-631, con el más 34, si llamáis, fuera de España, como sucede en este caso con nuestra amiga que nos ha enviado un audio desde México. Eso. Desde México, sí, el lugar del tequila, ¿no? Y el mariachi, dice ella. Y el mariachi, sí. Y bueno, y si os gusta, pues suscribiros, aquí, Doctora Lola Aparicio. Y Miquel Lizarralde. Y darle a la campanita, comentar los casos, que ayudáis muchísimo. Y también eso, estar activos, estar activos. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Mónica desde México. Vamos allá. Hola, Miquel. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Meléndez Ruiz Velasco. Y soy de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Tengo como unos ocho meses, nueve meses que te empecé a escuchar por primera vez, a raíz del fallecimiento de mi mamá. Mi pregunta es la siguiente, Miquel. Mi madre murió el 28 de noviembre del 2019, de la edad de noventa y cuatro años. Y antes de fallecer, desde que ingresó al hospital, empezó a ver a familiares, primero a mi papá y luego a sus tías, a sus tías. Y pues llegó el desenlace de mi madre. Tú has comentado sobre el periodo de transición, más o menos son de siete a veintiún días. Yo a mi mamá la soñé como el tercer día después de que la sepultamos. ¿Esto quiere decir que mi mamá hizo la transición tan rápido? Y otra pregunta. Uno de mis hermanos con adicciones, alcohol y drogas, después de ocho meses que no supimos de él porque él se fue a vivir a Tulum, Quintana Roo, no supimos nada de él y después de tres meses fuimos a buscarlo y resulta que pues él había fallecido de una cirrosis hepática. Murió solito en la calle. ¿Tú crees que esto que le sucedió también a mi hermano pudo haber encontrado pronto la luz? Es que su periodo de transición fue rápido por sus adicciones y que si ya mi mamá y mi hermano ya se encontraron porque mi mamá nunca supo de su hijo que había fallecido. Gracias Miquel y Lola también les mando un cordial saludo desde Guadalajara, la tierra del mariachi y del tequila y me daría gusto conocerlos algún día que vengan acá a Guadalajara. Saludos y bendiciones para los dos. Bueno, bueno Mónica, te tomamos la palabra. Saludos y bendiciones para ti. Anda que nos falta poco para meternos ahí. Bueno, pero volviendo al tema, aún se le nota el dolor por lo de su hermano. Enorme. Suspira, así como con esa ansiedad, con esa angustia. Yo veo dos casos distintos, claro, el de la madre y el del hermano. El de la madre, yo sí que quiero decir que una transición habitualmente tarda entre 3 y 7 días. Podría alargarse, dentro de lo normal, estaría que se alargara hasta los 21 días. Pero depende cómo has muerto, depende la conciencia que hayas tenido sobre la espiritualidad o sobre un cielo, sobre el paraíso, sobre la vida después de la vida, aunque sea de otra religión, aunque seas budista, aunque seas metodista, aunque seas cristiano evangélico. ¿Qué creencia tenías tú sobre ese más allá? El no creer va a dificultar más porque es un poco de shock. Entonces, ¿cómo ha sido tu muerte? ¿Si has sido consciente? ¿Si sabías que te ibas a morir? ¿Si has sido súbita? ¿Si has sido una enfermedad? Todo eso va a condicionar cómo va a ser tu llegada al más allá y cómo va a ser tu viaje, ¿no? Porque, sí, la norma es entre 3 y 7 días, estaría dentro de lo normal hasta 21 días, pero hay almas que en un día ya están en el cielo o en unas pocas horas. Hay otras que necesitan un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, ahí no podemos generalizar. Luego entraremos un poco más en harina con lo del hermano porque a veces las sustancias sí pueden hacernos pues que nos cueste más darnos cuenta. Pero el alma es perfecta, no tiene cirrosis ni tiene ninguna dolencia de nada. ¿Si? Y los sueños, sí que tenemos que tener cuidado, Lola, con los sueños porque es verdad que el espíritu se va a manifestar y muchas veces la ventana más próxima, más rápida, más adecuada que encuentra es la de los sueños. Pero no todos los sueños son encuentros con espíritus. ¿Eh? Cuidado, porque podemos tener también el deseo. Vamos a también manifestar en sueños un asunto no resuelto o un miedo o un bloqueo o una frustración en subconsciente también se puede. Entonces, manifestar. Entonces, el tipo de sueño, eso también se habla mucho, Lola, ¿a qué hora de la noche ha sido? Va a ser clave para saber si es un encuentro con un espíritu o es simplemente una visualización o un deseo, Cuando tú sueñas con un espíritu es muy tangible, es muy real, es el tacto, el olor, el abrazo, la presencia y no se va. Perdona semanas, meses después. Esa es una de las claves. Pero sí que me gustaría que hablaras Lola un poquito después cuando lo veas tu conveniente sobre las adicciones y sobre cómo nos puede afectar eso. Bueno, amiga Mónica, como dice Miquel, se te escucha el dolor inmenso, ¿no? No digo ya por tu madre, sino por tu hermano, ¿no? Sí. Sí, por tu hermano que murió, como dices tú, solito, ¿no? Sin estar acompañado de vuestra familia, con una vida, por lo que cuentas, durísima, hasta llegar a provocar una cirrosis hepática, pues quiere decir que es un caso de alcoholismo de larga data, ¿no? Cuando ya el hígado llega a formar una cirrosis, no es porque uno ha bebido dos o tres años, es porque uno ha bebido durante muchísimo, muchísimo año. Fíjate que para mí no es casual de que tú hayas unido en el mismo audio a tu mamá y a tu hermano, porque entre los dos debió de establecerse una relación súper especial y delicada, ¿no? En el mundo de las adicciones, muchas veces lo que nos encontramos son personas que caen en una adicción en un intento de autocurarse a uno mismo. El alcohol suelen decir que es un gran antidepresivo. O sea que ahí lo que denota... Un escudo ante otras vicisitudes. Exactamente, es una huida de una realidad personal que uno le causa tanto dolor que encuentra una huida en el alcohol y en las drogas, en ese salirse de uno mismo para no enfrentar situaciones que le han provocado muchísimo dolor, ¿no? Este tipo de adicciones ya suele forjarse desde la infancia porque suele denotar un determinado tipo de carencia afectiva que le ha llevado a uno a no gestionar bien lo que son las dependencias, las dependencias, la primordial es la dependencia emocional que uno establece con su madre y con su padre y que cuando uno es bebé o es niño pues es muy sano tener ese tipo de dependencia porque es que uno en esos momentos depende totalmente de un adulto, de un adulto que te ponga comida, de un adulto que te nutra, de un adulto que te haga sobrevivir porque si no los seres humanos en la infancia somos absolutamente frágiles, no es como muchos animales, ¿no? Esa figura de apego efectivamente y si esa figura de apego no se ha conformado adecuadamente luego caemos en otro tipo de dependencias porque no hemos podido tener ni resolver nuestra primera dependencia que es la dependencia primero a la madre, ¿no? Sobre todo que es la que nutre. Entonces ahí entre tu madre y tu hermano tuvo que establecerse un determinado tipo de relación y eso luego pues aboca y en la figura del padre también interviene en lo que son las adicciones, un padre que ha sido desvalorizado por la madre, despreciado por la madre propicia muchas veces que el niño no se siente identificado con el padre puesto que está totalmente desvalorizado y se encuentra con ese tipo de carencia en donde uno no se ha podido identificar y tener una solidez interna como para hacerse independiente, ¿no? O sea que yo creo que ha asumido los dos casos porque los dos casos tienen bastante que ver aún así, ¿no? Y que el tema de las adicciones pues es un tema que otras veces hemos dicho que queda en este plano, es como uno ha vivido y se ha desarrollado y ha intentado ese intento de autocuración que uno hace a través de una huida de uno mismo y de caer en un tipo de adicción pero que en el otro lado aunque uno se pueda ir confuso se puede ir borracho se puede ir drogado habrá un primer momento de confusión porque uno no se da cuenta de que ha fallecido pero en el momento que uno se da cuenta que ha fallecido la mitad del trabajo ya está hecho ¿por qué? Pues porque en este tipo de situaciones aceptar que uno ha muerto es como el último paso de esa vida autodestructiva que uno ha llevado porque en el fondo el que cae una adición también tiene un impulso un instinto autodestructivo bastante marcado y una tristeza ¿no? muy grande que queremos tapar por eso te digo que el alcohol es uno de los grandes antidepresivos que hay hombre un médico no le va a recomendar a una persona que está triste que beba pero esa persona que ha caído en el alcoholismo lo que está huyendo es del dolor de la tristeza y de la depresión o sea tú intentas huir de tu depresión intentas sanarla de alguna manera y el alcohol te evade de la realidad y te evade de ese dolor inmenso ¿no? Bueno luego también decir lo que le pasó a tu mamá ¿no? que ya en el hospital pues empezó a recibir visitas ya hemos hablado en otras ocasiones del periodo de la transición que consiste en ese recibir visitas no las que uno quiere porque a lo mejor uno claro esto es muy interesante porque las visitas que uno recibe no son las que uno quiere sino las que vienen ¿no? las que las que a uno necesita esto pasa muchas veces en la vida la vida no te da lo que tú quieres te da lo que tú necesitas lo que necesitas y en el momento que te das cuenta que te da lo que tú necesitas ya es un primer paso para aceptar la vida tal como tal como viene ¿no? y en esa aceptación aparte de conseguir una paz también estás consiguiendo una herramienta poderosa decir bueno me han tocado estas cartas pues voy a jugar con estas cartas y no estar siempre quejándote ¿por qué me han tocado estas cartas? nunca las vas a jugar pero ahí puedes jugar jugar las cartas ahí vino tu papá y unas tías ¿no? fíjate que la figura del cónyuge que venga el cónyuge a recibir y acompañar a la persona en la transición no es una de las figuras más frecuentes no es el padre la madre los descendientes el padre exactamente el padre la madre los hermanos y luego el cónyuge queda en un segundo plano pero aquí tu madre vino tu papá y vinieron unas tías no queda claro si las tías son tuyas o hermanas por lo tanto de tu madre o si eran unas tías de ella hermanas de tu abuela ¿no? pero el caso es que no es lo frecuente que vengan estas figuras a acompañar a la persona en la transición y aún así vienen y acompañan con lo cual ahí te puedes quedar tranquila de que tu madre se fue bien acompañada luego lo que ha dicho Miquel en el otro lado no hay el tiempo tal como lo concebimos en este y con respecto a tu sueño como él bien ha dicho los sueños que son manifestaciones que son despedidas que son despedidas del otro lado que vienen a decirte normalmente ocurre dos cosas una que vienen a dar un mensaje un mensaje bien telepático bien verbal pero vienen a dar un mensaje y por otro lado ese sueño te deja te toca emocionalmente no es un sueño que te levantes por la mañana como bueno como otro sueño más sino que te toca emocionalmente te da un mensaje verbal o telepático pero también un mensaje emocional con lo cual te suele crear una tranquilidad enorme y te ayuda mucho a superar el duelo las personas que han tenido este tipo de sueños que han soñado con el familiar y lo han visto rodeado de luz que ya es una señal le ha dicho le ha comunicado yo estoy bien en un vídeo que hicimos anteriormente el mensaje era estoy haciendo lo que me gusta estoy bien ya estoy haciendo lo que me gusta a la persona le ayuda muchísimo a hacer el duelo porque pasa desde esa mañana que se levanta con ese sueño ya está como con una especie de tranquilidad de sosiego que le ha infundido ese sueño que ha tenido con esa persona entonces los sueños que son del otro lado son distintos a los sueños que normalmente tenemos no sabemos como ha sido el tuyo bueno pero tú lo has tomado como una manifestación de tu madre si son así como sueños vagos que casi no recuerdas que tienes que esforzarte en recordarlo y tal no esos no son encuentros esto te va a marcar muchas veces como dice Lola existe el mensaje pero te va a marcar ¿no? eso es y el tacto el olor todo son estímulos muy agudos y que permanecen durante mucho tiempo de forma muy tangible y muy perceptible para ti tenemos que estoy seguro 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 segurísimo que tu madre y tu hermano están juntos pero vamos segurísimo sí sí porque ahí ya hay una relación yo diría que kármica fíjate lo que te digo entre ellos dos había una relación que a mí me da la impresión que tuvo que ser especial distinta a las relaciones que estableció tu madre con el resto de los hermanos ¿no? entonces por eso me hace pensar que hubo entre ellos una relación kármica con lo cual en el otro lado se tienen que encontrar sí o sí como pacto de almas que tuvieron antes de venir aquí claro y puede ser que tu hermano en un principio estuviera un poco más atordido un poco más confuso que le hubiera costado un poquito más ver la luz pero nadie se queda solo y nadie perdón nadie muere solo y nadie se queda perdido por sécula ese color en ese estadio confuso también lo va a poder superar y la enfermedad como ha dicho Lola antes como ella apuntaba es de la tierra ya no tiene cirrosis ya no tiene drogadicción ya no tiene necesidad de sentir esas cosas y ahora está libre de todo eso ¿no? sobre todo ya una vez que hemos hecho la transición nos alojamos residimos en un lugar de amor incondicional tan hermoso que no hay nada comparable a ello y desde ahí él es de donde se comunica si es verdad que lo hemos comentado en alguna otra ocasión a veces este tipo de muertes no van directamente a la luz sino que van primero como a una especie de lugar de descanso que yo les llamo Lola el spa espiritual donde se recargan como una especie de Edén donde ellos se recargan por decirlo así las pilas y después ya pasan a la luz cuando ha habido mucho cansancio físico emocional psicológico una enfermedad muy prolongada un sufrimiento pues a veces van primero ahí pero todo el mundo tiene derecho a la redención todo el mundo se le da esa oportunidad y no hay nadie que se quede por ahí vagando y que esas dolencias fisiológicas ya no las tiene Mónica son de la tierra son de la tierra y fíjate que me da la sensación de que este hermano tuyo ha vivido una vida muy 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 dura muy complicada con un gran sufrimiento interno con lo cual si vino a cumplir una deuda kármica me da la impresión de que la ha pagado totalmente en este mundo luego van a ese spa espiritual porque el espíritu que ha sufrido tanto en este plano llega llega muy cansado llega exhausto llega con la energía álmica muy desgastada entonces necesitan estar con su guía para poder recuperarse de su estado energético previo antes de pasar finalmente al plano de luz estoy de acuerdo contigo Miquel estupendo esperamos Mónica haberte podido ayudar y a otras personas que estéis pasando por lo mismo daros enormemente las gracias os pedimos que si os gusta lo que hacemos os suscribáis aquí doctora Lola Paricio y Miquel Isarralde Miquel Isarralde y que comentéis este caso que os parece el caso del hermano de Mónica como pensáis que Mónica le puede ayudar que más pensáis vosotros que podría quizás significar ese sueño dejadlo ahí en los comentarios del vídeo porque entre todos hacemos este programa o sea que muchas gracias por vernos y por estar con nosotros amigos hasta la próxima un besito muchas gracias muah ¡Gracias!